¡Virgen de Urcupiña, restime a ti ofreir! Es un poco una novedad para este año que se está preparando, aún si todavía está en camino para una realización completa. Es una aplicación para smartphone, una aplicación que puede encontrar su instalación en el sistema Android o en el sistema iOS y nos permitirá, nos permite ya desde ahora, aún si, como decíamos, estamos en un proceso para extender y implementar todo eso, y nos permitirá tener informaciones, programas, también después mapas para los peregrinos para podernos mover con facilidad y con seguridad. También tendremos informaciones de seguridad. Hasta este momento veremos noticias, programa y algo también de mapa que puede orientar. Pero en los próximos tiempos, alrededor de unos dos meses, tendremos un sistema ya completo que nos permitirá, que primero permitirá ser una guía importante para quienes se acercan después a vivir la festividad y acercarse al centro. O sea, estamos en la Universidad Católica de la Universidad de la Universidad Catónica, y de los sistemas, entonces, hace una semana ya reunimos con mi Padre y las personas de nuestro respaldo, y ahí quedamos en hacer la aplicación que va a ayudar a los peregrinos. ¡Esa, a Dios! Y, bueno, recién está en desarrollo, como les dijo, el padre de la aplicación, y recién mañana estará en Play Store. Cualquiera que pueda buscar algo, me imagino que podrán aplicar en algún medio, digamos, un link de donde van a poder aplicar. Voy a basar en la página que tiene el mensajero, y una especie de calendario de eventos donde se tendrá información extra, como les digo, los mapas. Les puedo mostrar, si quieren, tengo una versión como ser los mapas, con algunas rutas, por ejemplo, usando Google Maps, las rutas del peregrinaje, las rutas de las fraternidades y algunos puntos claves, como ser las pasarelas y demás cosas. Y, básicamente, eso, para la versión inicial, pero tenemos que empezar así, trabajando en la aplicación, por lo menos, unos dos puntos. En Tendrán, podríamos decir que esta novedad, y solamente desde algunos días se está trabajando. Entonces, este primer resultado es el esfuerzo también de un trabajo para dar algo en estos momentos. Pero después, esto se desarrollará y se quedará como algo básico, donde implementaremos también algo más. Y se quedará algo disponible para siempre, para vivirla. ¡Virgen de Urcupiña! ¡Rést This morning's meeting of the day... ¡Réstime es mi ofrenda! ¡A Gracias por ver el video